Schmidt debería estar en un manicomio. Se creó si quiere acabar con medio mundo para probarlo, empezando con Estados Unidos. Schmidt cuenta con poderes que superan nuestra capacidad. Si cruza el Atlántico, acabará con toda la costa este en una hora. ¿Cuánto tiempo nos queda? Según mi nuevo amigo, menos de 24 horas. ¿Dónde está ahora? Su última base está aquí, en los Alpes, 150 metros bajo la superficie. ¿Y entonces qué hacemos? No podemos llegar y tocar a su puerta, ¿no? ¿Por qué no? Es justo lo que vamos a hacer. No podemos llegar a su puerta, ¿no? No podemos llegar a su puerta. ¡Uh! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡No!